Hola que tal, buenas tardes, soy la maestra Bolivia Leus de las clases de danza folclórica mexicana de aquí, de esta casa de cultura de Morelia. En videos anteriores habíamos trabajado la colocación para hacer una danza folclórica que no te lastime y con la cual puedas trabajar por muchos años disfrutando de esta hermosa disciplina. En esta ocasión vamos a trabajar esa misma colocación pero para ejecutar un buen faldeo, es decir, vamos a ver cual es la postura que tu debes de tener, de adoptar para poder faldear en cualquiera de los estilos y de las regiones que se trabajan dentro de la danza folclórica mexicana. Para esto lo primero que tenemos que entender es que la alineación debe estar siempre correcta es decir, tus hombros deben caer sobre tu cadera, no lo dejes ir adelante, tampoco los debes dejar de ir atrás, sobre todo ya cuando traes la falda porque es todavía más el peso que le estás agregando a tu columna, sobre todo de la zona lumbar. Las rodillas siempre tienen que ir ligeramente flexionadas de modo que salgan de tu línea vertical por la lateral y cuando estás de frente deben caer exactamente debajo de tu articulación con su femoral, para hacer un buen faldeo tienes también que hacer un correcto calentamiento, es muy común que cargamos la falda y hacemos, la tomamos y hacemos esto, entonces aquí hay varias situaciones que están denotando tu mala colocación, una es la postura de tus hombros, si tus hombros se elevan en dirección de tus orejas entonces estás mal, todas las disciplinas dancísticas dicen que lo que debes subir son los brazos, no los hombros, puedes subir el codo pero no los hombros, van a subir tus manos y los hombros se tienen que quedar abajo, esto es algo que resulta hasta cierto modo difícil de entender, pero hay un ejercicio de calentamiento que te va a ayudar y es el de realizar círculos hacia atrás, tu puedes hacerlos en las dos direcciones pero ya para que tu concientices la colocación de tus hombros para hacer el faldeo tiene que ser obligatoriamente hacia atrás y hay otra cuestión, procura que no se cierre tu pecho, el esternón tiene que estar siempre expuesto, abierto y que haya una línea imaginaria pero directa hacia el techo sin que tu cabeza lo estorbe y sin que vaya en otra dirección entonces, hombros van a ir en círculos hacia atrás y luego los vas a dejar atrás y abajo y eso va a empezar a colocar tu columna en el lugar correcto, aquí ya quedan los hombros alineados sobre tu cadena la otra rodillas flexionadas y eso va a dejar que tu zona lumbar redonde un poco con la cadera hacia adentro ya que tengas esta colocación, entonces vas a sujetar con tus abdominales para que ya no se modifique esta postura y aquí vas a empezar a hacer ciertos movimientos con las manos, nada más trabajando los hombros el otro que también te va a funcionar es este lo que tienes que revisar siempre es que no se descoloquen los hombros otra vez entonces es movimiento solamente de brazo y esto te va a ayudar a que tu cerebro registre la postura de los hombros de manera independiente al movimiento de los brazos si lo puedes ir haciendo más amplio tu círculo, entonces quiere decir que ya tienes bien colocados tus hombros ojo con el siguiente detalle con chicotear, cabeza o cuero eso ya te va a llevar a muchos dolores sobre todo de cabeza y de espalda acuérdate que lo que estamos tratando de hacer es danza folclórica que no te restime seguimos, entonces ya hicimos hacia adelante y ahora vamos hacia atrás empiezas círculos pequeños mismos que vas ampliando este sería el calentamiento para tus hombros primero colocarlos y luego afianzar la postura siguiente movimiento lo voy a marcar de lado para que se alcance a notar donde están colocados mis hombros el trabajo es de cintura de torso específicamente entonces vas a tratar de rotar tu torso de a poquito acuérdate que ya tenais colocada tu cadera tus rodillas están flexionadas tus hombros siguen colocados hacia atrás para que el esternón esté hacia el techo cuida que no baje tu mirada ni suba la mirada aquí lastima demasiado las cervicales entonces este va a ser tu trabajo que no es lo mismo que empujar el hombro de un lado o de otro lo que tiene que haber es una rotación imaginen que hay una línea aquí como una varita y se tiene que mover toda la varita no es que la empujes con un lado con un hombro sino que la hagas rotar en este efecto entonces haces tu rotación como tus hombros ya están colocados entonces puedes trabajar con los brazos extendidos y esto me lleva al otro error que te marcaba al principio cuando extendemos los brazos casi siempre hacemos esto mandamos las palmas al techo e hiperextendemos nuestros codos esto va a provocar que te canses más rápido si tu dejas los codos ligeramente flexionados vas a lograr que tus manos queden hacia el techo pero vas a resistir más aquí lo vas a poder soportar independientemente de que falda estés usando una muy ligera o una pesada como las del estado de Jalisco entonces ya estás sumando la colocación de tus hombros con la rotación de tu torso sin olvidar que tus rodillas están ligeramente flexionadas y la cadera ligeramente redondeada aquí es donde lo vas a trabajar esto te va a servir principalmente para los faldeos del estado de Veracruz en el que el trabajo del brazo no es tan evidente casi todo debe venir del trabajo del torso para que tú puedas coquetear con los hombros sin que parezca que te estás electrocutando entonces otra vez hombros atrás coloco rodillas cadera abres brazos y haces tus rotaciones para que sea un poco más fácil imagínate que estás adentro de un cubo o que tu piso tiene una cruz y una X encima de modo que tú vas a estar colocado en el punto donde se juntan las líneas tu frente atrás tus dos laterales sería la cruz pero además está la diagonal derecha de arriba y la izquierda de atrás la izquierda de adelante y la derecha de atrás entonces cuando tú hagas la rotación tu cadera debe quedarse en este mismo lugar no debe jugar porque esto le va a agregar trabajo extra las rodillas con otras disciplinas no hay tanto trabajo porque implica que vas a mover todo pero una siempre va a quedar en posición bien colocada mientras la otra va rotando pero en el caso del forklore el no tener la cadera sujeta lastima mucho más la espalda y te va a impedir hacer un faldeo en el que tú te veas relajada porque es muy común que se trabaje esto de manera como como te lo explico este muy tosca y se trata de que esto vaya más relajado para que cuando tú estés bailando se vea la sonrisa se vea una buena actitud y no estás pensando en ya me quensei ya no puedo ayuda por favor y quiero salir corriendo del escenario si vamos otra vez para veracruz colóquese aquí las manos pueden ir a la altura de tu cintura o ligeramente más elevado la flexión de los codos es importante en el caso de los faldeos para zapateados entonces vas a incorporar ligeramente el trabajo del muñequeo la muñeca debe venir en un ejercicio de lateralidad en el que uno va al opuesto al otro este ejercicio te va a dejar coordinar tus manos sin tener que observarlas esto lo vas a hacer unas 16 veces y lo vas a ir abriendo sin perder esta coordinación luego lo vas a separar más hasta que salga de tu rango de visión ya que estás aquí entonces coloques tus hombros y sin dejar de flexionar tus codos haces tus faldeos ¿va? cuando vas a trabajar alguna región en la que tu maestro te pida hacer un cambre vas a tener que tener mucho cuidado y aquí tú vas a ir tan lejos como tú aguantes como tu cuerpo te dé y cuanto te quieras esforzar pero siempre haciéndolo de una manera correcta porque luego tu maestro te va a decir tómate hasta el piso que el chombro llegue hasta el suelo sí pero eso va a implicar que tu cuerpo va a perder una buena colocación y le vas a cargar el trabajo de más a las rodillas hace poco me dijeron haz un cambre hazlo así y bueno a ver espérame en las clases de ballet me dijeron que yo tengo que hacer el alargamiento de mis vértebras torácicas nada más eso va a implicar que ni mis lumbares se doblan ni mis rodillas se van si además me lo están pidiendo que lo habla del lado y me voy a ver así entonces esto no es estético ¿qué voy a hacer entonces? primero reconozco cuál es mi rango en mi columna ¿qué tanto puedo ir adelante? sin descolocar ¿qué tanto puedo ir atrás? sin lastimar ¿y qué tanto puedo ir a las laterales? sin cargar la cadera de lado sin perder mi apoyo firme en el suelo y sin soltar mi flexión de rodillas o amplificar de aquí vamos al siguiente ejercicio coloque tus manos contra tus muslos esto lo hemos hecho sobre todo desde la primaria pero lo que no hacemos en la primaria es localizar cuál es la colocación correcta entonces creemos que lo obligatorio es bajar y hacemos por adelante entonces si tú bajas por el frente o por la diagonal le cargas trabajo a tus lumbares tiene que ser tanto como tu columna D sin que la lastimes y sin que sueltes la musculatura abdominal y en este caso tienes que mantener más la sujeción en la zona de los glúteos entonces tu cambré lateral si llega aquí ahí ese va a ser tu límite ya cuando lo trabajas con una falda por ejemplo aquí la falda no se debe de bajar esta se mantiene entonces tu cambré es del torso pero no de manos porque no estamos haciendo este ejercicio ¿si? recuerda que tu falda lo último que tiene que estar haciendo es trapear el piso es una falda no un trapeo entonces si tú vas a bajar de un lado tu falda no tiene que tocar el piso de ese lado ni tienes que soltar la mano del otro lado en este caso mi derecha tiene que mantener la misma altura y la izquierda también a cualquiera de los dos lados para trabajar así recuerda que no debes bajar la mano aunque tu torso tu cuerpo esté haciendo cambré para reconocer si lo estás haciendo correctamente este movimiento revisa que sea más el trabajo de esta zona muscular que no te duela acá atrás en las lumbares entonces vamos otra vez si tú estás trabajando faldeo para zapateado que sería esto tus manos deben mantener la misma elevación la misma altura lo que va a cambiar es la posición de diagonal atrás a diagonal adelante por trabajo de tu torso excepto para los faldeos de apatzinger del zapateado estos van ralos pasan por debajo y nunca debe llegar si lo trabajan de manera tradicional nunca debe llegar más arriba la mano de donde esté tu codo y eso implica que tampoco el codo debe subir más allá de tu ovo entonces es un trabajo muy natural que te va a llevar a esto al faldear no necesitas más entonces tú vas a faldear para zapatear la patzinger aquí además son faldas que no tienen mucha tela de vuelo si tú levantas demasiado vas a andar ensañando los choninos y no son para eso si trabajas por ejemplo Sinaloa Sinaloa se considera un faldeo de medio a medio alto no alto como lo considera Nayarit pero si trabajas Sinaloa si trabajas paso base ese va en sucesión es decir tu pie que marca el paso es la mano que trabaja hacia adelante otra vez aquí trabajas tu torso sin lastimar tus hombros ahora si se están dando cuenta yo casi no cierro los faldeos hacia el frente cuando tienes una cámara en frente es más más fácil detectar eso yo a mis alumnos les digo que hay que procurar no taparse la cara para que cuando nos tomen una foto se vea quien era la que estaba bailando porque luego atraviesa la casa la falda en frente de la cara y en la foto van a salir las faldas pero nunca van a saber quien era la bailarina que la traía puesta entonces mi recomendación es para mis alumnas para todo aquel que que ya le empieza a doler el hombro que ya la espalda empieza a lastimarse ligeramente o drásticamente es que hagan las cosas un poco más cortas los movimientos sobre todo de los brazos porque esta la mayoría de las mujeres acostumbran hacer esto uno y lo regresan el otro y lo regresan y se cierran enfrente aquí puedes ver que estoy exactamente enfrente de mi hombro esto debiera ser la colocación correcta con los codos redondeados y hacia afuera ¿cuánto voy a entrar? mis manos tienen que llegar a la altura de mis hombros pero alternar hacer uno y luego el otro implica que no está coordinando tu bailarina o que no estás coordinando tu falder como bailarina si tú no los trabajas usando los hombros la falda por si ya trae movimiento o ya le generas movimiento si le agregas el trabajo de muñeca el ejercicio que te marqué hace ratito entonces ya hay más movimiento y esto es solamente el trabajo de torso con la muñeca de hecho el brazo no lo estoy moviendo si yo no me tomas ya me lo cruzo y si traigo una de jalisco va a pasar esto y se va a ver la falda pero nunca se va a ver quien trae la falda mi recomendación es trabajate hacia las diagonales diagonal y diagonal para que para que siempre se vea quien es la que está bailando no atravieses los solanes por enfrente de tu cara siempre usalo lo más afuera y extendido posible por ejemplo hay uno que trabajan la mayoría de las chicas que he visto muy forzado es este de Nayarit sobre todo porque lo trabajan con cambre la recomendación es que cuando vayas al frente vayas abajo y de aquí lo lances hacia atrás en un trazo diagonal la falda tiene que verse ahí abajo pero la ves arriba por este lado deja que la falda se vaya atrás si tú cierras tus brazos aquí uno estos se van a lastimar más dos tu falda se va rodar atrás tres la espalda vas a salir así esperando encontrar tu pomada para los dolores entonces mi recomendación es no cierres mucho ni atrás ni adelante mientras más pegada está la falda a ella más resistencia te va a hacer y menos va a abrir no importa cuántos fracasos le quieras dar no va a dar las faldas no se cachetean es como una vela tienes que dejar que el aire entre y la levante si no lo haces así vas a sufrir mucho tu cara va a salir toda cansada y obviamente tu musculatura te va a requerir más oxígeno por lo que tu respiración va a ser más frecuente entrecortada entrecortada e inutra entonces acuérdate que hay que trabajar por afuera es como trazar un gran círculo el cambré va a ser lateral aquí y hacia abajo mis piernas siguen casi derechitas nada más por la flexión de rodillas y de ahí va a salir toda la potencia hacia mis brazos para que este faldeo se pueda ejecutar sin que te lastimes nada ni rodillas ni espalda ni hombos y así puedas mantener una buena sonrisa a la hora de bailar en el caso de Veracruz acuérdense que se cubren los los antebrazos y no necesariamente te tienes que ir a donde empiece a rodar esta bolsa no se debe de hacer entonces buscas donde quedan tus manos aquí flexionas codo doblas hacia atrás tus manos tus palmas quedan hacia arriba y ya nada más alargas a donde te lo marque tu maestro y de aquí puedes trabajarlo si lo usas con el hombro va a ser mucho más sencillo que tu puedas hacer una pisada y que salga organizada si lo haces sencillo se coordina en este caso es un faldeo en una posición va mi pierna derecha con mi mano izquierda entonces si derecha sale a trabajar la mano izquierda sale estos son los opuestos o en oposición te mencionaba el de Sinaloa que este va que este va en sucesión trabajo el lado izquierdo la diagonal izquierda con mano izquierda trabajo derecho la diagonal derecha con mano derecha no me atapó la cara y lo que trabaja mi falda hacia adelante lo tiene que trabajar hacia atrás de modo que mi mano no debe bajarse no la debo de soltar esto es algo muy común tu cerebro va a percibir lo que ve pero acuérdate que tu sistema nervioso te puede decir donde esta tu mano sin necesidad de volver a ver entonces lo que haces hacia el frente lo debes mantener hacia atrás si? si trabajas faldeos medios bajos recuerda que tus holanes no deben atravesar por el frente de tu cara si lo trabajas correctamente tu falda además de tener movimiento la parte de adelante lo tendrá en las laterales y posiblemente en la parte de atrás por ejemplo hay uno de Jalisco estos son los coordinados y es de ese mismo efecto en este caso esta falda en particular si necesitas que se mueva hasta la parte de atrás ahora vamos como plus para terminar para marcar los faldeos o como trabajar tu falda durante los giros si tu trabajo si tu región que estas manejando ahorita te marca te marca las manos aquí entonces ahí vas a mantener tus brazos en cualquiera de los dos Sinaloa luego los trabaja más rápido pero aquí hay una una situación que tu como bailarina debes evaluar si tu levantas demasiado tus brazos tu falda se va a levantar más y lo que te decía hace rato no se trata de enseñar la calzonera si trabajas tu giro levanta tus brazos lo suficiente para que tu falda se despegue de ti se alcanzan a ver las piernas en el trabajo del giro pero no vas a levantar de más como para enseñar la calzonera si el otro faldeo que luego nos cuesta mucho trabajo es el faldeo de plato este que se utiliza para el estado de Jalisco y que implica que tu falda debe trazar un círculo casi 360 grados y esto lo tienes que lograr porque bajas brazo al frente y lo subes atrás entonces esto necesita mucho trabajo de lo que en las otras disciplinas dancísticas se llaman squat esto de poder mantener tu cara hacia un punto determinado pero sobre todo debes entender que tus brazos tienen un camino forzoso que recorrer aquí en el primer cuarto de tu giro la mano que está al frente va abajo y la mano de atrás arriba tienes que continuar para quedar otra vez las dos a la lateral acuérdate la mano de arriba de atrás va arriba y esto me deja abajo la que está al frente y otra vez a la horizontal una vertical una horizontal una vertical una horizontal y hacia cualquiera lo de las dos direcciones tienes que pasar por aquí este sería el principio esencial para un faldeo de plato no te voy a decir que es lo más sencillo del mundo pero trabajando diario haciéndote consciente de lo que están haciendo tus brazos y tus piernas lo vas a poder sacar yo nada más te recomiendo que sigas intentando ya cuando tengamos otra vez las clases presenciales podrás venir y acá te despejaremos todas las dudas que tengas muchas gracias espero les haya gustado hasta la próxima